La viuda del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo y su hija Rosa María dijeron hoy en Miami que pondrán una demanda ante la Audiencia Nacional de España, ya que el fallecido tenía también nacionalidad española. Ángel Carromero, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular Español, supuestamente tuvo un accidente de auto con Osvaldo Payá, lo que provocó su muerte y la de otro disidente cubano, Harold Cepero. A pesar de estar en Estados Unidos, Ofelia Acevedo y su hija desean volver a su país. La familia de Osvaldo Payá sostiene que su muerte no se debió a un accidente, ya que el propio Ángel Carromero le dijo a la hija del fallecido que un auto les habían vestido por detrás. La hija del fallecido señaló. Estamos todos luchando por cambios pacíficos que para nosotros y los niños cambian las leyes que garantizan el interés. La familia sigue luchando desde fuera de la isla para lograr que Cuba transite hacia la democracia.